La Unidad Estatal de Protección Civil realizó las últimas inspecciones y pruebas de seguridad en el Estadio Sonora para constatar que se haya cumplido con los protocolos y dar mayor tranquilidad a los aficionados de la Serie del Caribe. Durante el recorrido, el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil estuvo acompañado de integrantes de la Unidad Municipal de Protección Civil, Departamento de Bomberos de Hermosillo, Equipo Antiexplosivos de la Policía Federal y representantes de la empresa constructora del estadio. En la inspección y pruebas de seguridad, se revisaron los señalamientos de evacuación, salidas y escaleras de emergencia, puntos de reunión en caso de evacuación y sistemas extintores de fuego, entre otros aditamentos. Durante los días anteriores, la Unidad Estatal de Protección Civil estuvo realizando algunas observaciones a los ingenieros y trabajadores responsables de la obra, principalmente para retirar los pedazos de cemento que había, situación que ya fue subsanada, agregó. Informó para Canal Sonora, Bianca Morales. Gracias por ver el video.